¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¡Familia! ¡Bienvenidos y bienvenidas a un domingo de directo! ¡Dicelo! ¡No se oye! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal a todos y a todas? Bienvenidos un domingo... ¿El primer domingo de febrero? Me lo estoy inventando, es el segundo, ¿no? Ah, el primero, sí, el primero. Así que nada... Saludos a todos y a todas. Como sabéis, hoy va a ser un directo dedicado a toda esta gente que me ha hecho versiones de mis canciones. Cosa que sabéis que me encanta, porque yo empecé haciendo versiones de otros artistas. De hecho, vamos a poner alguna para empezar y para que la gente se viera conectando. Vamos a poner alguna cover mía. Oye, se me ha caído internet, o sea, no tengo internet en casa y estoy compartiendo internet del móvil al ordenador. O sea, puede ser que en algún momento se corte o no sé. Lo siento en este caso, ¿vale? Justamente, va, y el día que tengo que hacer el directo, no tengo internet en mi maldita casa. Gracias. De verdad, muchas gracias. Señor internet. Gracias. Vale, pues mira, os pongo alguna versión de las que yo hacía. Os voy a poner alguna antigua. ¿Por qué no? Vamos a sacar trapos sucios. Hoy estoy muy tonto. Es lo que hay, es un domingo. Mañana empezamos ensayos para la gira. Y estoy feliz. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Estoy feliz. Y me emociona mucho hacer esto de las covers. ¿Por qué? Yo empecé haciendo versiones y se las enviaba a todos los artistos. ¿Artistos? Muy bien. Eres un campeón. Se las pasaba a los artistas a los que yo versionaba. Y muy pocos de ellos, por no decir ninguno, me leía. Bueno, sí, dos, me escribían dos. Morat y Rosana, como ya sabéis. La que más nos guste, se lleva una entrada doble para el concierto que quiera. Mío, claro. No me digas. Mira, para Bruno Mars. No, para mi concierto. Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir. Debió haber sido mi primer decreto. Cuatro años sin mirarte. Tres postales y un bolero. Dos meses y me olvidaste. Ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero. Andando diciendo por la calle. Me espera el estribillo. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien. Para terminar y empezar con vuestras versiones, os voy a poner la cover más antigua que la tengo que encontrar porque no la colgué ni yo. La colgó un amigo mío. A ver si la encuentro, ¿vale? Es la versión más antigua que tengo yo colgada en YouTube. YouTube es una canción que me gusta mucho, me gustaba mucho y me gusta mucho, que es del canto del loco. Se llama Te Recuerdo, ¿ok? Y es una canción que subí en 2008 o así. Esperad un momento, ¿eh? Que la estoy buscando porque es que no es fácil de buscar. No es fácil de buscar. Estas cosas no son fáciles de buscar. Estas cosas... Familia, ¿por qué no? Tienen su tiempo. Tienen su tiempo... Tienen su... Bueno... Esa cosa, ¿no? No la encuentro. No la encuentro. ¿La voy a encontrar? No la encuentro. La voy a encontrar. Si no la encuentro en... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... No está. Bueno, os quería enseñar una versión que hice hace mucho tiempo, pero no está, ¿vale? Si eso, la busco después. Se me está a punto de caer el trípode. Un momento, ¿vale? Un momento. Claro, soy tan profesional de los directos. Vaya el plano más feo, ¿eh? Perdonad. Perdonad. Increíble. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien cuando pongo... Cuando pongo las versiones, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Y también os quiero. ¿Se escucha bien? Claro, supongo que va en delay, ¿no? Sí, gracias. ¡Woo! Vamos a covers. Un secreto al que gritar. Pues empezamos... Eh... Con... Unos chicos que me han gustado mucho. Y que sonan así. El aire entre mis dedos El cielo avisa de que algo pasará La mente blanco presenta todos mis miedos Esos que por fin puedo alcanzar Se pone el sol dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor Como una estrella deja huella mientras muere Eso es lo que tengo que aprender En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la gloria dejará Un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Dicenlo Morocho Soy como el aire Que va a toda velocidad Solo soy yo en mi caminar Soy como el cielo Que rebota de repente Y una explosión Morochos punto music Unos genios Unos genios Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Morochos Mola es mucho No os conocía Perdonad Mola es mucho Aquí vemos la versión de estaré aquí ¿Vale? Una versión poco común Porque... Poco común ¿Qué estoy diciendo? No sé qué estoy diciendo Aquí va esta versión Como os decía Se llama My barra baja Nor barra baja ¿Vale? Y es esta Cuando no queden esperanzas Yo estaré aquí Cuando la lluvia no te duerma Cuando no bailes tu canción Cuando las lágrimas te duelan Yo estaré aquí Vamos a hacer Un paso más los dos Y no puedes estar bien Increíble Increíble Me gusta mucho Porque realmente es una versión Como yo entiendo una versión Que es coger la canción Y llevártela a tu terreno Como respetando un poco ¿No? Con mucho respeto siempre a la canción Y lo ha hecho Y es Tiene un rollo muy guapo Así que Muchísimas gracias Seguimos Con una chica Se llama Soran Barra baja ESC ¿Ok? Y así suena Quiero encontrar La oportunidad De darnos tiempo Y escapar de la ciudad Quiero saber Si es de verdad O es un sueño Que me invento A caminar Y quiero encontrar La curiosidad De rezar Y de decir la verdad Quiero aprender Y pisarnos al bailar Que la guerra La ganemos Sin sangrar Ella Con dos copas De más Inicia el vuelo Ese vuelo Que mantiene Su secreto El secreto Que nos mantiene Despiertos Pólvora Huele a noche Y aún Siendo la pólvora Quiero encontrar Soran Barra baja ESC Muy guay Tiene una voz Preciosa Un chico Que se llama Pedro Pérez Music ¿Vale? Pienso en regalarle Mis canciones Y ojalá Que queden Muchas noches Dibujar Nuestros cuerpos Sensaciones Y quiero encontrar La oportunidad De darnos tiempo Y escapar De la ciudad Quiero saber Si ella es de verdad O es un sueño Que me invento Al caminar Quiero encontrar La curiosidad De viajar Y de decirle La verdad Quiero aprender Y pisarnos Al bailar Que la guerra La ganemos Sin sangrar Increíble Increíble Muy guay Yo que sé Cada uno Se la lleva a su terreno Y eso me encanta Hay gente Con más recursos Como por ejemplo Este chico Que ha decidido Hacer Una versión De libertad Con la batería Como un tsunami Siento el aire Entre mis dedos ¡Uh! El cielo avisa De que algo pasará La mente un poco Presenta Todos mis sueños Eso es Que por fin Puedo alcanzar Se pone el sol Dejando Un paisaje Lento Con el color De la esperanza Y de la flor Como una estrella De cauda Y mientras muere Eso es lo que tengo Que aprender En mi pan Voy a ver Me parece espectacular Me parece espectacular Cómo usáis los instrumentos Y cómo hacéis versiones Cómo hacéis versiones De mis canciones Me muero de amor No he dicho el nombre De usuario de este chico Se llama Pablo Roda Barra baja Les voy diciendo Les voy diciendo nombres ¿Vale? Seguimos Con otro chico Se llama Dani Terzo Espera Saber de ti Has crecido junto a mí Y a mis penas Como un soldadito Que se muere al ver Que empieza la guerra Nos ha tocado a ti y a mí Yo solo quería ser feliz Y ahora solo quiero Escuchar a escuchar tu nombre Yo no me quiero arrepentir Sabemos que es mejor así Aunque tenga ganas de escribirte Cada medianoche Espectáculo, espectáculo Si no me equivoco Si no me equivoco A este chico Me lo encontré Cuando yo estaba haciendo promoción De mi disco En Gran Vía de Madrid Cantando Soldadito de Hierro Pero él no lo sabía Él estaba tocando Soldadito de Hierro Y yo estaba justo al lado Porque entraba A una radio Y... Y escuché Soldadito de Hierro Digo, no puede ser No puede ser Digo, Soldadito de Hierro En Gran Vía de Madrid Y me acerqué Y a este chico Increíble Tocando Soldadito de Hierro Espectáculo Me han dicho que bebo Bebo agua Pero me gusta beber agua en taza O sea, sí De idiota Seguimos Se llama María.nn Quiero encontrar La oportunidad De darnos tiempo Y escapar de esta ciudad Quiero saber Si ella es de verdad O es un sueño Que me invento el camino Quiero encontrar La curiosidad De diastar Y decirnos la verdad Quiero a mí Venir Besarnos Al bailar Y en la negra La ganemos Sin sangrar Increíble Increíble Actitud Increíble Interpretación Brutal He seleccionado Algunas Y seguimos ¿Vale? Os las voy a poner Ahora ya un poco Así con más ritmo ¿Vale? Pa' acá Pa' acá Y esperar Y esperar a saber De ti Has crecido Junto a mí Y a mis pelas Con sueldad Se muere Al ver Que empieza La guerra Nos ha tocado Tino a mí Yo solo quería Ser feliz Y ahora solo Quiero Recordar Tu nombre Yo no Le quiero Repetir Sabemos Que es Mejor Así Aunque Te lo Hago Escribir Cada envidia No Espectáculo Realmente un espectáculo Este chico Su cuenta es Álvaro Helin Álvaro H-E-L-L-I-N Barra baja ¿Vale? Jefe Seguimos Una chica Que se llama Miri 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 Covers Miri Covers La chica Que hacen Covers Vamos a ver Como el aire Que va a toda velocidad Solo estoy yo en mi caminar Soy como el cielo Que revienta de repente Una explosión Una bomba nocear Soy como el aire Que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas De mi piel Una explosión De euforia y libertad Magnífico Seguimos 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 Familia Aún quedan Que veo a gente ahí Como no has puesto esa No has puesto Eh Aún quedan Aún quedan Una chica Que se llama Almu Barra baja Ramos Sigo Mira al cielo Por las noches Si me encuentro mal Entonces Tú eres quien más me conoce Me entiende No sé si tú me conoces Brutal 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 Seguimos 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 Este chico Este chico Que se llama Jorge Con tres es Al final Barra baja SJ Que me mata Porque acaba con la luz De tu mirada Me desvela Cuando menos Me hace falta Márchate Mirando al cielo Cansado de pedir Siempre un deseo Siempre un deseo Olvidarme Y marcharme De este infierno No lo sé Donde voy Jorge Jorge Muy bien Qué guay Qué bonito tocas Y cantas Vamos a seguir Pam Celia Monzón Barra baja Esta chica Creo que hace Mejor así Has crecido Junto a mí Y a mis penas Como un soldadito Que se muere Al ver Que empieza La guerra Se ha tocado A ti A mí Yo solo Quería ser feliz Y ahora Solo Quedará Recordar Tu nombre Yo no me Quiero Arrepentir Sabemos Que es Mejor Así Aunque Tenga ganas De escribirte Cada Media Noche Yo No tengo Palabras Celia Cuando lo he visto Me ha emocionado Obviamente Yo tengo Mis favoritos Mis favoritas Obviamente Y Celia Es una de ellas Seguimos Vale Una chica Se llama Judith Martel Y nos hace Libertad Y en mi Y en mi No voy a ver Que algo Puede suceder Y la Furia Dejará Un secreto Al que gritar Un secreto Al que cantar Soy Soy como el aire Que va a toda Velocidad Solo estoy Yo y mi Caminar Soy como el cielo Que revienta De repente Una explosión Una bomba Nuclear Soy como el aire Que revienta Contra el mar Y va gritando Contra el viento Rompiendo Todos los esquemas De mi piel Una explosión De euforia De euforia De libertad Es que familiar Porque sois tan artistas Tío Sois buenísimos Y buenísimas Seguimos con un Chico Que se llama Thor Covers Con K Hace mejor así Y esperaré A saber de ti Que has crecido Junto a mí Y a mis penas Como un soldadito Que se muere Al ver Que empieza la guerra No se ha tocado A ti y a mí Yo solo quería Ser feliz Y ahora solo quedará Recordar a tu nombre Yo no me quiero arrepentir Sabemos que es mejor así Aunque tenga ganas De escribirte Cada medianoche Vale Seguimos Un chico Que se llama Joaquín Silva Vale Soy como el aire Que va a toda velocidad Solo estoy yo Y mi caminar Soy como el cielo Que revienta De repente Una explosión Una bomba nuclear Soy como el aire Que revienta Contra el mar Y va gritando Contra el viento Rompiendo todos Los esquemas De mi piel Una explosión De euforia Y libertad Guau Es increíble Este tono Más aflamencado Que le da Mala mucho Vale Seguimos Claudia Acústic Claudia Acústic Pero aprovecha La última edad De Claudia Para ser la primera De acústic Nos ha tocado Te amo Seguimos Se llaman Paula Peinador ¿Me lo como? ¡Me lo como! ¡Me lo como! En una canción Que te olvidara Que a mi religión Despertarte Bailando Que esta canción Que nos gusta tanto Estás también Me cuidando Sin estrés Y que noche Que no te den Hasta las seis Quedarnos Durmiendo Y que el tiempo Pase lento Que la vida Nos guía Y caminar Que te amales Y te ríes De verdad De acortar Nos la ha jugado Afortunado Escribiéndote Llevarnos Por el viento Y es que No te miento Cuanto Digo que Ni haces Femir Solo Escuchar Encerca Volar Encerca Que Me digan Cómo Hacerte Meli ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! Con el cazú Haciendo Incredible Increíble Hoy He ido a casa A mis padres A comer Y Los he ignorado Durante toda la tarde Porque he estado Durante toda la tarde Mirando todas las versiones Que habéis colgado Que ya las he ido viendo Durante la semana Porque he ido compartiendo Durante la semana Pero Hoy he hecho la selección Para enseñaros ¿Vale? Porque no podíamos estar aquí Mucho rato Vale Esta Si no me equivoco Este chico Que os voy a poner ahora Me lo encontré En la firma De Valencia ¿Vale? Y luego Me fui a tomar Una cerveza Y me lo encontré En una terraza Cantando esta canción Somos 6 Y me quedé flipando Porque empezó a cantar Y digo Esto es Somos 6 Entonces Me levanté Y le grabé Porque me hizo mucha ilusión Y de hecho lo colgué Se llama It's I-T-S Barra baja Creo que son dos barra bajas Sergi Cero Son dos Y se hace La niña Que con todas las De restas Ya no sé Que mi nombre era No Son dos Si es que volan No hay más por toda la tierra No hay más por toda la tierra No hay más por toda la tierra No hay más por siempre Oye pedras No Con la tristeza Ya no me verás De hecho que el bien No importa Para atrás de las ceras Miro a la lluvia La fer mantendrá Que a los que resen Estimarme Como fea Y sé que consta Y todo el tiempo pasa Así Claro, yo estoy En una terraza Y oigo esta voz Cantando Somos 6 En Valencia Después de una firma De discos Y flipé Y digo No puede ser Pero Pero ¿Cómo puede ser La gente tan bonita? Seguimos Con un chico Que se llama Deepul Music Y hace Mejor así ¿Cómo me estoy liando Por el favor? Vale Seguimos Aquí está mi querida Lourdes Que es una chica Que ganó Un concurso Que hice de covers En TikTok Y ganó ella Y de hecho grabamos En la reedición Grabamos Mi religión La conocí Estuvimos en estudio Es una jefa La invité también Al último concierto Que hicimos en Málaga Vino Super guay Y Ha hecho la versión Del aire que me mata Os voy a poner un trocito No voy a mirar Al fin Para descubrir El gris No derramaré Mi alma En tu jardín Donde bailaba No te pisaré Ni a ti Ni a tu forma De vivir Solo esperaré Sentado A que caigas En tu trampa Solos Empezando Esta cruzada Un viento De la nada Como un trozo De papel Solos Como si el mundo Se parara Lourdes es una jefa Ella lo sabe Se lo tiene que creer más Y Otro que está en TikTok Y mirad que guay En TikTok Se llama Beli 21 ¿Vale? No voy a mirar Al fin Para descubrir El gris No derramaré Mi alma En tu jardín Donde bailaba No te pisaré Ni a ti Ni a tu forma De vivir Solo esperaré Sentado A que caigas En tu trampa Solos Empezando Esta cruzada Uniéndome En la nada Muy guay Muy guay Y espero que Supongo que muchos Estáis de exámenes Espero ¿Qué estoy diciendo? Espero Otra vez Supongo que muchos Y muchas Estáis de exámenes O no No sé En el caso Que Estéis de exámenes Mucha suerte Hay gilipollas Vale Si me ha gustado mucho Se llama MC MCM MCM Castellón Lo dicho familia Lo siento Es que son muchos Que guay familia Es que moráis mucho Me da mucha vergüenza Guardar el directo Porque Un directo es un directo Y es como No estabas Te lo has perdido Vamos acabando ya Perdón Se llama Tesa Con dos s Barra baja Tide Me da mucha vergüenza Me da mucha vergüenza En tu jardín Donde bailabas No te picharé Ni a ti Ni a tu forma De vivir Solo esperaré Sentado A que caigas En tu trampa Solo Esperando Esta cruzada Hundiéndome La nada Con un trozo De papel Solo Como si En un mundo Se para Que guay Que guay Bueno repetir Muchísimas gracias A toda la gente Que habéis hecho versiones O sea me ha flipado mucho Ha sido una aventura Súper bonita Y yo creo que No sé Es súper guay Esto seguirá activa Esta Este hashtag O sea Ir colgando versiones Así Si conocéis a gente Que cante Si conocéis a gente Que toque instrumentos Que lo que sea Que lo cuelguen ahí Porque Me gusta ver Me gusta ver las versiones Y ya está Vale Pues vale Parece que esté Un poco loco Hablando No solo digo O sea Que estoy diciendo Os lo juro Que estoy bebiendo agua Os lo juro Que estoy bebiendo agua O sea Agua No es tequila Ni nada Vale familia Vamos a hacer eso Voy a compartir Las cuatro Que me han gustado más Y vosotros Y vosotras Votaréis Hasta que se Acaben Es decir Si lo cuelgo Hoy a las 10 Mañana a las 10 Desaparecen Ya Las stories Y Anuncio el ganador O ganadora De hecho Anuncio Captura de pantalla De vuestras votaciones Básicamente Mola Mola ¿No? Como moláis Oye nada Hemos estado aquí una horita Y cuarto ya Muchas gracias a la gente Que habéis estado ahí Vuelvo a repetir Gracias a la gente Que habéis colgado las covers Y que vais haciendo covers Y vais haciendo versiones No solo de mí Sino de De otros artistas Porque Es algo que mola mucho Y es algo que Que al menos a mí Me hace mucha ilusión Y me consta obviamente Que a muchos compis También les hace ilusión Que nos versionéis Así que Es muy guay Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! Y vuelvo a repetir Tendríamos que hacer esto en Twitch ¡Adiós!